¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino No Más veremos un video realmente espectacular. En muchas ocasiones hemos pasado por algún lugar, pero no hemos ingresado porque no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Ese es mi caso. Pero en esta ocasión encontré cosas maravillosas y también pude hacer nuevos amigos. ¿Te gusta tomarte unas cervecitas, verdad? ¿Te puedes imaginar cómo eran las botellas hace muchos, muchos años atrás? ¿O qué diferencias encontrarías entre un maniquí actual y uno antiguo? También encontré un depredador hecho por algún artista plástico de más de un metro noventa espectacular. En este lugar sí que hay cosas antiguas, realmente antiguas, tan antiguas como las deudas que tú tienes. Estoy más que seguro que hasta el día de hoy le debes a la señora que vendía fuera de tu colegio. Así que sin más, ¡vamos con el video! La ruta más conocida y seguramente también la más rápida para llegar a nuestro destino es usando el Metro de Lima. Llegaremos a la estación Miguel Grau. Y de ahí caminaremos al cruce de Antonio Raimondi y Alto de la Alianza. Aquí se encuentra la Galería 501. Veamos qué encontramos en esta incursión. Esta mesa con su tablero de mármol de Carrara 900 soles. Y también encontramos esta máscara de la danza diablada. La diablada es una danza típica que sobre todo se ve en la región de Puno, en el departamento de Puno. Es un baile muy bonito y muy colorido. El amigo Rafael me comenta que el par de estribos los vende a 380 soles y esta vitrola completamente operativa y restaurada al mismo precio. En el almacén de Rafael pude ver estos maniquís y realmente quedé sorprendido. Miren los gestos del rostro, como los trabajaban antes, las articulaciones, una maravilla. Y sí, pues se parecen a mí, es cierto. ¡Gracias! 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 Es un baúl, ¿no es cierto? Es antiguo, obviamente. 400 soles el baúl. Este caballo de latón, un juguete muy antiguo, completamente restaurado, 300 soles. Estas camaritas en general, ¿cuánto está el precio? Hasta 50 cada uno las cámaras. Un par de radios antiguas, en inmejorables condiciones a 160 soles cada una. Miren cómo nos vendían el aceite antes, el aceite compuesto, no era aceite vegetal, en envase de vidrio. Preservaba mejor todo, ¿verdad? Y esta botella, Borat Soda, ¿de quién habrá sido? Bueno, ¿alguno de ustedes ha podido usar este tipo de teléfono de disco? Cuando yo tenía 6, 7 años había una señora en el barrio que alquilaba su teléfono y era uno, justamente, parecido a este. Miren esta colección de cofres y joyeros, realmente muy bonitos. Como este joyerito que vemos acá, con trabajos de metal y madera. Muy bien trabajado, realmente. Y miren el seguro de este cofrecito. Es un seguro erótico. Miren la música. Miren la música. Pau a ti. Y miren los chicos como aparato sur. Miren la música. Dijo. Casi. Dijo. Tart. El. Tart. 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 pero que grande, que crecidita, pero que grande, que crecidita estas dos botellas con cierre hermético tenían un uso que ustedes no se imaginan, o si, ¿saben de que es? no adivinaron, de cerveza nos sorprende gratamente encontrar estos sillones Luis XV un sillón largo de cuatro cuerpos, más dos reinas, que son las que vemos aquí más dos verger, por 5.800 soles y estos sillones celestes, tienen un juego de dos cuerpos, más estos dos sillones, por 2.500 soles juego de comedor, ¿de qué madera es? cedro cedro, 12 sillas, mesa parador, vitrina, cubiertero parador vitrina, cubiertero y asecena todo por 5.000 dólares miren este maravilloso juego dormitorio de dos plazas fabricado completamente en caoba cama de dos plazas cómada con 6 cajones dos veladores y un tocador por 3.000 soles aquí hay otro juego dormitorio con las mismas características y obviamente al mismo precio y aquí podemos ver las cabeceras de ambos juegos dormitorio, realmente un trabajo de arte, no tiene otro nombre juego de té, sería ¿no? limones 6 tazas, 6 plaz 6 tazas, 6 plaz cafetera azucarera lechera 1.300 negociable, no negociable etc esa cámara es bien antigua ¿verdad? está es tan antiguo ¿cuánto estás pidiendo por esa cámara? no, es que no salga tanto negociable negociable encima no está acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo para John Campó y Christian Banner Casimiro Un saludo para Víctor Ballardo y la gente de Santa Clara Para Kevin Papuico que trabaja en Paruro Para Diego Sedamanos y José Luis Garriazo Y finalmente uno para Pablo560 Bueno mi gente ya saben si les gustó el video por favor Denle click, pulgar para arriba Y si aún no estás suscrito al canal suscríbete Y luego de hacerlo dale click a la campanita De esta manera activarás las notificaciones Y la próxima vez que yo suba un video serás el primero en verlo Muchas gracias gente Conmigo será hasta una nueva oportunidad y un nuevo video Yo soy Juan Manuel y esto es Dilo No Más Chau Me van a apoyar mucho si comparten este video en sus redes sociales Y si aún no están suscritos al canal Suscríbanse Es muy fácil Bueno esto es todo por hoy Yo soy Juan Manuel Esto es Dilo No Más Será conmigo Hasta una nueva oportunidad y un nuevo video Chau Hijo de puta Porque uno se chanca la cabeza con ese martillo Ese hijo de su madre